Bienvenidos al Sand Serpent, preste atención a la entrada al coche. Una vez sentado, baje la barra de vuelta a su cintura. Proteja a todos los artículos sueltos con los sombreros y gafas. Ahora siéntese y disfrute de su recorrido en el Sand Serpent. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!